Un alivio para los viajeros es lo que representa la nueva norma del Departamento de Transporte que ordena el reembolso a pasajeros por molestias causadas por las aerolíneas en retrasos de vuelos y gastos irregulares. También estamos eliminando tarifas ocultas. Los pasajeros deben saber cuánto se sumará al precio total de su billete, facturar o llevar una maleta o cambiar o cancelar su vuelo. El reglamento insta a que las aerolíneas traten mejor a los pasajeros ante situaciones como vuelos cancelados o modificados, devolución de equipaje con retraso y servicios adicionales no proporcionados. Los reembolsos aplican para demoras y cambios mayores a tres horas en viaje doméstico o más de seis horas en un vuelo internacional. La medida cobija a cualquier aerolínea del mundo que opere en un aeropuerto estadounidense. Nadie se hace responsable por la agenda que uno tiene en otras ciudades u otros países, igualmente con el retraso de la devolución de las maletas. Es un dolor de cabeza repetido el asumir el costo de una pérdida de equipaje cuya garantía a veces es asumida con un seguro de viajes que no se cumple. Porque están a cargo de maletas ellos, los aviones, como que también le pasa algo al avión, tengamos que nosotros poner el billete nosotros. La norma establece que las aerolíneas se hagan responsables por valijas facturadas y que no se entregan en las 12 horas posteriores. La última fue cuando me cobraron tres maletas cuando él solo llevaba dos. Y obviamente uno en el afán de que el avión no lo deje, solamente uno se da cuenta cuando ya ve el extracto de la tarjeta. Estas penalidades son consideradas justas también por Marjorie Ramos. Hace 10 años su madre perdió una maleta y la recibió de vuelta apenas esta semana. Eran fotos de la familia. Bueno, recuperamos eso, por eso nos sentimos muy agradecidas, entre comillas, de que pudimos recuperar la maleta. Pero además era ropa vieja, llena de polillas, fue sumamente asquerosa. Muy mala experiencia, muy mala experiencia. ¿Ninguna explicación? Ninguna explicación, solo dije, no, esta es su maleta, que tenga buen día. La orden federal también determina que los reembolsos sean otorgados de manera automática, sin que los pasajeros tengan que solicitarlos pasando horas y horas al teléfono esperando a ser atendidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.